Si desea ser feliz, estudia y practica el arte de vivir feliz. Hasta ese momento no tenía idea que la felicidad se estudiaba. A los 25 años mi esperanza para la felicidad era cruzar los dedos y esperar que alguien me hiciera feliz. Y él me dijo, claro que no, la felicidad es algo que tú moldeas. La felicidad es un arte, no es un accidente, es un estudio. Por eso les pido que estudien y pongan en práctica el arte de vivir una vida plena. Una vida feliz. Y comiencen con sus familias. Tienen que ir al teatro. Tienen que ir al cine. Tienen que ir a escuchar alguna banda, alguna orquesta, alguna sinfonía. Tienen que diseñarla. No ocurrirá por accidente. Si quieren un fin de semana feliz, tienen que imaginarlo. Tienen que tejerlo como si fuera un cuaderno, con sus propias manos, con sus propios pensamientos. Tienen que dejar que estas cosas los afecten. Disfruten, vivan, molden y tomen decisiones un par de horas en la noche. Y cuando hacen esto con la familia, aprenderán a disfrutarlo. No dejen que un día de vacaciones, no dejen que el cumpleaños de un hijo quede a la suerte. No dejen un fin de semana importante a la deriva. Tienes que moldear el día, tu fin de semana, tu velada con tu mujer. Cultiven esta clase de vida y llámenla estilo de vida feliz. Es un bien disponible. Que estemos donde estemos, desarrollemos manos buenas para llevar la comida a la casa. Lleven estas historias con manos que se preocupan, con manos que se extiendan e influyan en otras personas. Con manos amigables, manos que no son envidiosas, manos que no muestran maldad, manos que no son una amenaza para nadie, manos de bendiciones. Desarrollemos y pongamos en práctica y dejémonos guiar por lo que hemos aprendido y apreciemos todo lo que hacemos por los demás. Luego desarrollemos disciplina para convertirnos en mejores personas. Seamos instrumento para invertir en la vida de otras personas. Y observenos como estos milagros se revelan para nosotros y para nuestra familia. Que para atravesar la puerta del éxito, debes esforzarte. Y debes diseñar para ti y tu familia y para todos los que disfrutas, todo lo que tendrás que hacer. Comenzarán a ver el estilo de vida como algo posible y cómo se puede disfrutar, además de invertirlo en tu futuro. Y permitir que la gente saboree y sienta lo que puedes lograr con tu vida, comenzando desde cero. Y cuando salgan de aquí hoy, podrán ver que a medida que conviertas tu vida en algo que disfrutes y luego compartas, podrás ver el ejemplo que darás en todos los demás. Y si aprenden esa pasión y dejan que todo lo que ocurre alrededor no afecte a sus vidas, no afecte a su salud, no dejen que solo afecte su negocio, no permitan que afecte su vida. Esta sensación te impulsa ahora a hacer un estudio mejor. Un buen matrimonio no es uno que se deja los vientos. Tiene que estar bien tejido. Una amistad tiene que estar bien construida. Porque todo el ciclo se repite. Actitud, disciplina, crean tu estilo de vida. Y eso lo compartes para desarrollar una nueva filosofía, una nueva actitud, una más fuerte, una disciplina más detallada. Todo esto a su vez te ayuda a producir un estilo de vida. Y si lo moldeas, el amor, el matrimonio, el fin de semana, la cultura, tu negocio y todo lo demás, te inspira a seguir adelante para poder leer, estudiar y crecer. Desarrolla tu filosofía, refuerza tu actitud, elige las disciplinas y todo el ciclo se repite. No hay nada comparable cuando aprendes a vivir de esta manera. Hemos hablado de la filosofía, de la buena actitud, de la disciplina. El máximo desafío de tu vida es tomar los mejores resultados, y anoten esta palabra, moldear una buena vida para sí mismo. Moldea una buena vida para ti mismo, como si estuvieras tejiendo. Hace dos semanas, estaba en la casa de un amigo. No sé cuánto pagó por la casa, por lo menos 20 millones de dólares. En realidad, no es una casa, es una mansión. La segunda mansión que se construyó en Beverly Hills. Pero adivinen, invita a sus amigos. Contempla el estilo de vida que los demás anhelan, y los comparte con sus amigos. Para que cuando salgas de esa casa, y vayas a tu oficina, o a tu trabajo, lleves contigo todas esas sensaciones de bienestar. Y la inviertas en tu trabajo, para que lo hagas mejor, con una actitud de esfuerzo. Para que te disciplines y observes como los milagros existen. Y para que luego, te hagas multimillonario. Les pido que hagan lo mismo. Moldeen su estilo de vida con las personas que están a su lado. Y verán como el futuro se abre para ustedes, al igual que para mi amigo Mar. Les repito, todos estos valores, surgen del estilo de vida. Y nadie puede aprender el arte de la vida, mejor que tú mismo. Incluso, es mejor vivir en una carpa en la playa con tu familia, que vivir en una mansión completamente solo. Y no necesitamos una fortuna, porque ya yo tengo una en mi mente. No necesito el dinero, porque yo tomo lo que necesito. Tengo una oportunidad para que las personas crean en mí. Y para aprender del uno y del otro. Contribuir con unos y otros. Podemos vivir las vidas más extraordinarias, que ningún otro ha tenido la oportunidad de vivir. Así que trabajen en ustedes. Hagan que sus sueños se hagan realidad, al vivir una vida feliz. Mi maestro, cuando yo tenía 25 años, me dijo, quiero transmitirte esas dos frases, como despedida hoy. Estas frases me ayudaron a cambiar mi vida. La primera. Si quieres ser rico, estudia la riqueza. Si quieres ser rico, estudia la riqueza. Me dio una fórmula sencilla para tomarla en cuenta. Los primeros seis años de mi vida, económicamente, terminé en la ruina. Los segundos seis años de mi vida, económicamente, terminé siendo rico. Él me enseñó una filosofía económica totalmente nueva. La estudié, la puse en práctica y me hice rico. Creo que es suficiente por hoy. Gracias por darme la oportunidad más extraordinaria que uno pueda pedir. Aplausos. 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 Gracias por ver el video